Yo sé bien que he llegado tarde Que en tu vida ya hay otro amor Dime qué hago con este cariño Que sufriendo está mi corazón Dime qué hago con este cariño Que sufriendo está mi corazón Sé que tengo que alejarme Aunque siento un gran dolor Sé que debo comprender Que no serás para mí Que no debo de quererte Que eres vida ya de otro amor Que te piensa y que te espera Y te quiere con pasión Que no debo de quererte Que eres vida ya de otro amor Que te piensa y que te espera Y te quiere con pasión Y en silencio te amaré Para Brigitte Medina Esta bonita canción Sé que tengo que alejarme Aunque siento un gran dolor Sé que debo comprender Sé que debo comprender Que no serás para mí Yo partiré muy lejos Donde no te vuelvo a ver Te llevaré en mi memoria Y en silencio te amaré Yo partiré muy lejos Donde no te vuelvo a ver Te llevaré en mi memoria Y en silencio te amaré Y en silencio te amaré Y en silencio te amaré Y en silencio mi amor En silencio te amaré Pero eso no sé, tiene Esto sigue En la voz del espectacular Melví del Perú Escúchalo, Sarujilla Eso Salud, salud Para la familia Santa Ríaga Medina Con mucho cariño La familia Espinosa Azudillo No dejes para mañana Lo que puedes hacer hoy Si dijiste que te ibas Tando pronto corazón No dejes dudarlo nunca Al tomar tu decisión Te conozco como a nadie Porque fue mío tu amor Tal vez mañana sea tarde Y ya no quieras partir Vete ya y no te arrepientas Cierra la puerta al salir Llévate lo que tú quieras Pero sin indecisión Porque si tú no te marchas La que va a partir soy yo Llévate lo que tú quieras Pero sin indecisión Porque si tú no te marchas Porque si tú no te marchas Te quedas todo es pura Y ya no te arrepientas Y ya no te arrepientas Cierra la puerta al salir Cierra la puerta al salir Porque si tú no te arrepientas Porque si tú no te marchas Porque si tú no te marchas La que va a partir Soy yo Oye qué hermoso Filmaciones Elki, lo mejor en Tumbes Los número uno